Música 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 Señora, ¿qué haces todo lo que haces aquí para que mire a la tele? Se te da una a la mañana. Ah, pues es que las mujeres prendieron fuego ahí en la escuela. Muchas veces salieron los policados. Estábamos algo cerca, pero no queríamos salir a ayudarlas, pero tampoco nos dejaron. Ni la policía tampoco se ganaba, no se quedaban parados. Nosotros creíamos que no las queríamos ayudar, pero no nos dejaron ni la policía. ¿Qué les decía la policía y los monitores? Nada, pues ellos solo se quedaban parados viendo cómo se incendiaba todo eso. ¿Qué averiguaste de Kimberly? ¿De dónde está? No, no está, no está. Dale rápido. Eso sí, no, yo tengo aquí los nombres. Dale el nombre. Los niños lo violaron aquí el viernes. Estaba doligo a la mamá cuando lo vinieron a ver. Los niños se elevaron de aquí, se elevaron a Chela. No saben que nada de los niños, solo están sacando a los que están quemados, y los demás no lo dicen nada, o no lo dejan entrar. Son dos niños que tengo aquí, uno que se llama Michael Rivas y el otro aparatón. No, yo solo pongo la noticia a mí, que no se veían aquí. Estaban dos mil policías golpeando a los niños, Son seis, son menores de edad. ¡Ayuden! ¡Sí! ¡Cómo! Ahí están los nombres, ya tienen los nombres, señores. ¡Dennos! ¡Miren a los padres de familia, por favor! ¡Ven a los patogos! ¡Por favor! ¡Sí! ¡¡Mир butler! ¡¡L 앞으로! ¡¡Mira, makeup과We aider! ¡¡¡¡¡¡¡¡!!!! Vamos a... Vamos a votar nuestros bomberos voluntarios, fuimos hainternados al Centro de Rehabilitación Virgen de la Asunción, ubicado en la aldea Platanar, en San José Pinula, donde se han... han amotinado varios internos de este centro de rehabilitación y causaron un incendio en dos sectores. Lumberos voluntarios enviaron unidades contra incendios y con sus respectivos abastecimientos, unidades paramédicas, quienes han auxiliado a más de 25 personas con quemaduras de primero y segundo grado, las cuales han sido trasladadas a las emergencias de los hospitales Roosevelt y Hospital General San Juan de Dios. En el lugar se informa de 19 personas. ¡Suscríbete al canal!